Todo esto cuando tenemos una problemática, por ejemplo, en los subsidios para preparatorios por cooperación, tenemos una problemática también en el tema de los pagos a mis compañeros de telesecundarias, el fondo de pensiones para el pago de telesecundarias, el fondo para el pago de becas a hijos de trabajadores de la educación. Entonces, no para la negociación, sea quien sea el gobernador del Estado, en este caso, bueno, es el licenciado Gallardo, y hemos tenido una importante negociación en la que, en la renovación de la CEGE, por ejemplo, el sindicato fue consultado para ese tipo de cargos, en el caso de las negociaciones, de las prestaciones, también se está llevando a cabo esa mesa de diálogo, y no va a detenerse. Los esquemas de diálogo con los gobiernos no se detienen, siguen adelante, porque somos institucionales, es decir, respetamos a la institución que representa el Poder Ejecutivo del Estado, y el Poder Ejecutivo del Estado respeta a la institución que representa el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de manera que no ha habido ningún problema. A lo mejor la dificultad fue el enlace en su momento, ¿verdad?, pero una vez que iniciamos, ahí la llevamos. ¿Me repite su nombre? Israel Torres Orguín, Secretario de Organización de la Región 4. Gracias. ¿Ya los había manes que... Muy amable.